Con las que... Que hasta me la quiero tatuar, güey. Hasta me la quiero tatuar. Eh... No mames, güey. Esto soy vuestro sídolo, macho. Esto soy vuestro sídolo, chaval. ¡Ah, pinches huevo! ¡Es astro, Alfonso! Dream Night. Dream Night. Eh... Como que rolita obligatoria de meter a playlist, ¿no? ¿No? Aroha babeando en estos momentos. Cochinotas. Cochinotas. Ojo, aquí hay unas armonías deliciosas, ¿eh? ¿V toch cheese huevo? ¿חüe,ząd Agrepo? ¿ XYZ F 처� económico? ¿Pu Wide Stop? ¿Cómo que Jezelf a tonar con solo? ¡No! ¿Sí? ¿Pu Wide Stop? ¡Ojo, serio y orejo! oh 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 gran forma de comenzar este Jeska reacciona empezando alegrando mi corazón gracias por subirme el ánimo de todo el templo de la reacción Katia Gis dice hola ponchinho bellos bellos do Brasil obrigado do ZDMX o México en este caso pero mucho obrigado besos Katia y bueno vamos a elegir a alguien más no sin antes ir en chinga por la libreta del poder